Hola, bienvenidos a los videotutoriales para aprender a desarrollar en Android. En este videotutorial vamos a aprender cómo desarrollar, cómo programar una lista en Android. Es una estructura muy utilizada en este tipo de dispositivos para poder mostrar la información como una lista. En anteriores videotutoriales vimos cómo conformar una nueva pantalla, una nueva Activity, ¿de acuerdo? Para poder disponer diferentes widgets, ya sean botones, imágenes o texto. Pues bien, en este primer videotutorial de referido a listas vamos a ver cómo generar listas sencillas, ¿de acuerdo? Lo primero importante que hay que ver es, fijaros, en el XML que tenemos en la pantalla, veis que hemos generado un Linear Layout normal como los que ya sabemos generar y básicamente donde queremos que vaya la lista hay que colocar este código, ¿de acuerdo? Básicamente es un ListView, es un nuevo widget, es un nuevo componente que estamos viendo y fijaros algo muy importante, os lo voy a señalar porque considero que es importante, es muy importante que se llame como veis en la pantalla, ¿de acuerdo? Esto es así porque en Android está especificado que ahora veremos cuando una actividad hereda de un ListActivity, el componente Lista se tiene que llamar tal cual, ¿veis ahí? ¿de acuerdo? Es decir, el componente no puede ser un nombre que nos inventemos, sino que como veis, no tiene el más, ¿de acuerdo? El más que se suele poner en el identificador, fijaros, aquí normalmente solíamos poner más, arroba, id y nuestro nombre identificador, por ejemplo, List, ¿de acuerdo? En este caso lo que vamos a utilizar es una lista que ya está definida en el namespace de Android, ¿de acuerdo? Por eso ponemos Android dos puntos List, entonces fijaros, vamos a ver únicamente el ListView básico, por lo tanto definimos la variable como os he comentado y vamos a poner por ejemplo que el ancho sea fill parent, si recordáis, es decir, que ocupe todo lo posible en cuanto al ancho y la altura básicamente la mínima necesaria, ¿de acuerdo? Entonces por un lado ya tendríamos el layout, ¿de acuerdo? Para poder mostrar una lista. Y ahora fijaros, vamos a irnos al fichero Java, ¿de acuerdo? Donde habremos creado un proyecto, ¿de acuerdo? Es un proyecto nuevo, un proyecto normal como los que ya hemos hecho y fijaros, lo primero que cambia es ListActivity, este que tenemos aquí. Os lo voy a señalar, básicamente lo que tenemos es nuestra clase que hereda de un nuevo tipo, ¿de acuerdo? No de Activity, sino de ListActivity. Eso quiere decir que automáticamente esta clase tendrá todas las propiedades que una lista en Android necesita, ¿de acuerdo? Como por ejemplo, automáticamente ya tenemos el scroll en la lista o podemos acceder a métodos para que nos diga qué tipo de ítem ha sido seleccionado, ¿de acuerdo? Entonces fijaros, simplemente por seguir vamos a ir viéndolo, tenemos la clase definida como ListActivity, extiende de ListActivity. Fijaros, nos vamos a pasar directamente aquí para que ir paso por paso tenemos el OnCreate, ¿de acuerdo? Es el método que toda actividad necesita porque es el primero que se ejecuta. Lo primero que hacemos, este le tenemos repetido, lo primero que hacemos es hacer un SuperOnCreate, ¿de acuerdo? Y llamamos al SetContentView de nuestro layout que queremos imprimir como lista, ¿de acuerdo? Hasta aquí nada ha cambiado de cómo hacer un Activity normal, ¿vale? ¿Cuál es lo que cambia ahora mismo? Pues fijaros, ahora mismo tenemos un Activity que es una lista donde ya ha sido programada esa lista y básicamente funciona de la siguiente manera. Básicamente tenemos dos tipos de datos en Android que nos ayudan a formalizar, digamos, o a implementar una lista que es, por un lado, el ListView, que es el que hemos generado en el XML, ¿de acuerdo? Como veis aquí, es el ListView y por otro lado tenemos, fijaros, este que os señalo aquí que es el ListAdapter, ¿de acuerdo? Eso quiere decir que por un lado tenemos la vista, la vista de la lista, es decir, cómo se representa, qué tamaño tiene, cómo se va a mostrar en la pantalla y por otro lado tenemos un adaptador, ¿de acuerdo? Que básicamente no se preocupa de cómo se muestran las cosas en la lista sino que guarda el contenido de la lista, ¿de acuerdo? Entonces fijaros, lo primero que tenemos aquí es definido es un ListView, que es un widget como los que hemos estado utilizando de un ImageView o un TextView y luego tenemos definido un ListAdapter, ¿de acuerdo? Lo primero que hacemos es, este ListView vamos a obtener la referencia al objeto que hemos generado en XML, ¿de acuerdo? Que lo hacemos exactamente con esta lista, con esta línea que veis ahí, ¿de acuerdo? Por lo tanto, en LV1 tendremos ya el widget que hemos definido en XML. Fijaros, antes de seguir, aquí arriba hemos generado un Array, ¿vale? Un Array de Strings que tiene tres ítems, ¿de acuerdo? URJC, EOI y Android. Entonces fijaros, básicamente por introducir esta nueva estructura, por si no la teníais en mente, básicamente un Array es una estructura, en este caso la vamos a delimitar así porque tenemos tres, donde se indexa por posición, ¿de acuerdo? Uno, dos y tres. Entonces, en esta de aquí tendríamos URJC, en la segunda tendríamos EOI y en la tercera tendríamos Android, ¿de acuerdo? Por lo tanto, es una estructura donde podemos guardar diferente tipo de información, en este caso strings, y podemos acceder a ellos, ¿de acuerdo? Mediante un índice, que en este caso, como es un Array de tres, podremos acceder desde cero, uno y dos, ¿de acuerdo? ¿De acuerdo? Entonces tenemos los datos también generados, ¿de acuerdo? En un Array de Strings. Entonces fijaros, hemos dicho anteriormente que habíamos cogido el objeto que habíamos definido en XML, ¿de acuerdo? Es decir, el ListView, y ahora lo que vamos a hacer es generar el adaptador. ¿Y el adaptador cómo lo generamos? Pues fijaros, esto ya nos provee Android de una manera sencilla donde nos creamos un nuevo tipo que sea ArrayAdapter, ¿de acuerdo? Le decimos el tipo, que en este caso es string, podría ser un entero, podría ser un double, ¿de acuerdo? Y hay que pasarle diferentes parámetros. Fijaros, el primero es el contexto. Ya hablamos en anteriores video tutoriales lo que era el contexto, ¿de acuerdo? Es decir, en este caso, el contexto this es esta clase que estamos definiendo aquí, ¿de acuerdo? Entonces le tenemos que pasar el contexto. También le tenemos que pasar un layout que nosotros de momento no hemos generado y utilizamos uno por defecto que trae Android, ¿de acuerdo? Que básicamente es un layout, imaginaros que solo trae un TextView. Este que veis aquí, este Simple List Item, básicamente lo que es un layout que ya ha sido generado, ¿de acuerdo? Donde lo único que tenemos es un TextView, ¿de acuerdo? Únicamente, un TextView, ¿de acuerdo? Ese es el layout, donde en cada TextView se va a introducir la parte que teníamos de vrjc o eoi o Android, ¿de acuerdo? Entonces fijaros, primero contexto, segundo, vamos a introducir un layout predefinido, ¿de acuerdo? Que ya nos da Android, y tercero, le pasamos los valores que queremos que impriman en esa lista, ¿de acuerdo? Y fijaros, ya solo por último, lo que hacemos es que a la vista tenemos un método para definirle un adaptador, ¿de acuerdo? Que es SetAdapter, y le estamos pasando directamente el adaptador nuevo. Básicamente esto se hace así, fijaros, porque si nosotros tenemos aquí la lista, ¿de acuerdo? Que es nuestro ListView, lo único que sabe este objeto es cómo posicionarse en la pantalla, cómo mostrar información, qué ancho, qué alto, ¿de acuerdo? Tiene, pero no sabe los datos que hay que mostrar. Para eso tenemos otro tipo de datos, ¿de acuerdo? Que se llama ListAdapter, que es el que nosotros hemos generado a raíz del Array de Strings que teníamos justamente aquí definido, ¿de acuerdo? Entonces lo único que hacemos con esta llamada de aquí es al ListView le definimos el SetAdapter, ¿de acuerdo? Y de esta manera sabe cómo hay que mostrar la información que se lo define el ListView y qué información hay que mostrar que lo define el ListAdapter, ¿de acuerdo? Es el típico modelo de vista controlador, en este caso tenemos vista y un adaptador. ¿De acuerdo? Entonces fijaros, con este código, si ejecutásemos este código, lo que tendríamos es una lista que podemos ir con el scroll del ratón o con las flechas del teclado, podemos ir seleccionando una u otra, ¿de acuerdo? Fijaros que no hemos tenido que hacer ningún comportamiento de cómo se va seleccionando los ítems o si el cursor o el scroll es el que tiene que activar el elegir un ítem u otro, ¿de acuerdo? Eso ya lo hace automáticamente el sistema porque hemos heredado de un ActivityList. Entonces fijaros, simplemente para que aparte de una lista podamos tener algo de funcionalidad, también os voy a contar una pequeña funcionalidad, tampoco es nada del otro mundo, pero para que veáis que si nosotros heredamos de ListActivity, ¿de acuerdo? Que lo teníamos aquí arriba, podemos utilizar este método de aquí, ¿de acuerdo? Básicamente un método lo definimos protegido, protective, cuando heredando de una clase, ¿de acuerdo? Podemos utilizar únicamente ese método, es decir, fijaros, os lo voy a pintar aquí. Si nosotros tenemos aquí la clase Activity, perdonad, ListActivity, ¿de acuerdo? Que es la oficial, la que ya te da Android y nosotros cogemos y de esta clase heredamos y aquí nos hemos creado la nuestra que es SimpleList, aquí están definidos métodos públicos, ¿de acuerdo? Que puede acceder cualquiera a ellos, métodos privados que no puede acceder nadie a ellos y métodos protegidos, ¿de acuerdo? protected, que únicamente pueden ser accedidos desde la propia clase y desde cualquier clase como nuestro SimpleList que hereda de él, ¿de acuerdo? Por lo tanto cualquier método que está protegido, sí podemos acceder y podemos sobreescribirlo, ¿de acuerdo? Desde este tipo de clases porque hemos heredado de ello. Entonces fijaros, este método lo único que nos va a proveer es, fijaros, ya con el nombre nos dice muchas cosas y básicamente es que se va a llamar este método cuando alguien haga clic en algún ítem de la lista. Para ello alguien nos va a llamar a este método, ¿de acuerdo? Con el objeto de ListView, la vista en concreto, ¿de acuerdo? La posición y un ID. Entonces fijaros, nosotros lo que vamos a hacer es mostrar la información. Miraros, lo voy a enseñar básicamente cuando nosotros pinchemos, ¿veis? Aquí abajo aparece un pequeño mensajito con la información del ítem que hemos pulsado, ¿de acuerdo? Este tipo de mensajes en Android se denominan Toast, ¿de acuerdo? Lo tenéis justo aquí, fijaros, Toast. Es un tipo de mensaje que no requiere interacción por el usuario, ¿de acuerdo? Como veis yo pincho y no me sale ningún popán, ni hay que dar un ok, ni nada por el estilo. Al cabo de X segundos desaparece. Entonces vamos a ver cómo conseguimos ese comportamiento. Fijaros, lo primero definimos el OnListItemClick, ¿de acuerdo? Y luego utilizamos una clase, ¿de acuerdo? Toast, que tiene un método estático que es MakeText, donde nosotros le tenemos que pasar This, que en este caso es nuestro contexto. El segundo parámetro es el texto que queremos que muestre el mensajito de abajo, ¿de acuerdo? Fijaros, recordad que nosotros teníamos este Array, ¿de acuerdo? urjc posición 0 del Array, eoi posición 1 del Array, Android posición 2 del Array. Fijaros, a este método tenemos este atributo, esta variable, que cuando nos llamen a este método, esa variable va a tener exactamente la posición en la que se ha hecho clic. Por lo tanto, si alguien nos pincha en urjc, position tendrá 0. Si alguien nos pincha en eoi, position tendrá 1. Y así sucesivamente. Por lo tanto, únicamente tendremos que indexar, fijaros, desvalúes, lo teníamos aquí arriba con toda la información de urj, ceo y android. Únicamente tendremos que indexar por la posición, ¿de acuerdo? Con eso conseguimos que con una única línea muestre siempre la información que queremos. Por último, tenemos el parámetro que básicamente define qué cantidad de tiempo queremos que esté mostrado el mensaje. Fijaros, tenemos tanto length short como length long, ¿de acuerdo? Dependiendo de qué tipo, una más corta y otra más larga, simplemente la podemos configurar y no hay ningún problema. Y fijaros, todo esto, ¿de acuerdo? Que sería una llamada que devuelve un objeto, lo único que hacemos al final es llamar al método .show, ¿de acuerdo? Esto fijaros, para que veamos un poco la orientación a objetos, esto sería lo mismo que definir un tipo Toast, ¿de acuerdo? Aquí, fijaros, ¿de acuerdo? Hemos definido un tipo Toast y llamamos a makeText de Toast para que nos genere un nuevo Toast y aquí, fijaros, podemos hacer a ese objeto que hemos generado con T1, podemos hacer el punto show para que lo muestre. Pues bien, estas dos líneas, ¿de acuerdo? Es exactamente igual que si en una sola línea hacemos lo que teníamos justo antes, que es al makeToast, hasta aquí devolvería el objeto, ¿de acuerdo? T1, aunque no se genera, con una variable específica como en este caso y después pondríamos el punto show, ¿de acuerdo? Fijaros, con este comportamiento lo que tenemos es que cada vez que presionamos en cualquiera de los ítems nos va a imprimir el contenido del ítem. De la misma manera podríamos abrir una nueva ventana cada vez que pulsemos un ítem o ir a una página web o abrir otra activity o salir de la aplicación, ¿de acuerdo? Veremos en sucesivos tutoriales cómo cambiar o qué tipo de código podemos meter en exactamente este método para agregar más información y más inteligencia a la aplicación. Pues bien, esto ha sido todo en este primer video tutorial para generar listas simples en Android. Gracias por ver el video.